Un asesor financiero le recomienda invertir 500 millones de pesos de la siguiente manera. Invertir durante 8 meses en un bono que ofrece una tasa cupón del 11% nominal anual trimestre vencido. Los cupones se reinvierten a la misma tasa cupón. Luego, durante 5 meses, invertir todo el capital en una cartera colectiva de acciones que le brinda rentabilidad del 8% efectivo anual. Y por último, depositar todo el capital durante 18 meses en un CDT que le da una tasa de rentabilidad del 4,65% efectivo anual. Con esta información vamos a calcular cuánto es el valor logrado por el inversionista al finalizar las tres inversiones. Entonces, aquí tenemos un primer planteamiento. Arranca con los 500 millones de pesos. Los va a invertir en un bono durante 8 meses a una tasa cupón del 11% nominal anual trimestre vencido. Vamos a encontrar entonces la tasa efectiva anual. Nos apoyamos en la fórmula en punto efectivo. Tenemos la tasa nominal del 11% y esta tasa me capitaliza 4 veces en el año. Entonces, la tasa efectiva anual sería del 11,46%. Y con esta tasa vamos a encontrar la tasa mensual. Con tasa punto nominal tenemos la efectiva. Número de periodos en el año sería 12 y la dividimos entre 12. Entonces, nos da una tasa mensual de punto 90%. Ahora vamos a encontrar el rendimiento de este bono durante los 8 meses con valor futuro. Tenemos acá la tasa del punto 90. Número de periodos sería 8. Y el valor actual serían los 500 millones de pesos. Entonces, tenemos en la primera inversión un valor futuro de 537.512.068 pesos. Aquí tenemos entonces el valor actual que corresponde al valor futuro del planteamiento 1. Tenemos una tasa de interés del 8% y número de periodos 5 meses. Aquí tenemos el tiempo expresado en meses y la tasa expresada en años. Pero entonces vamos a expresar esos meses en años. Que sería simplemente con la función valor futuro, tasa, sería del 8%. Y el NPR sería 5 dividido 12. Es decir que 5 meses equivalen a punto 41.66 años. Y el valor actual sería los 537. Entonces, va a tener, en el segundo planteamiento, va a tener 555.027.861 pesos. Este valor futuro del planteamiento 2 se convierte en el valor presente del planteamiento 3. Y es la misma historia. Número de periodos 18, tasa del 5% y vamos a encontrar el valor acumulado con la función valor futuro. Tenemos una tasa del 5% y el número de periodos lo vamos a expresar en años. 18 dividido 12. Es decir que equivale a 1.5 años, los 18 meses. Y el valor actual es 555.027.000. En el planteamiento 3, al finalizar todas estas inversiones, se va a tener acumulado 594.187.666 pesos.